Música De Villa Mercedes rumbeando pa'l norte De frente hacia el morro casi a cuatro lenguas Pasando el quebracho y ya en la subida Un poco escondida hay una tranguera Y el candado por siempre está abierta Para todos los criollos buenos de esta tierra Que tenga por norte compartido amigo Y todo lo lindo de las rosas muestras Que tenga por no bajera a su hermano Vendirá la mano de ese gran cañón de alma Música Si hasta los chañares parecen más verdes Si hasta el yuyo blanco más brilla en la siesta Si hasta el viento grande con fuerza tamaña Módula en las cañas subo doradera Si hasta el sol naciente que cobre la helada Mira de pasada por si hay una fiesta Si están los luchados cantando donada Porque el dueño en casa hace algo en la cueca ¡Ay! Hay pasas subidas entre pampa y cielo Chañar al redondo le lo más concedo ¡Lalalalalaiya! 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 Mi hasta los cuевойas nos cantando colorada ¡Hay pasas subidas! O si el dueño en casa hace algo en la cueca ¡Ay! Viven sus días entre pampa y cielo Chañar al redondo le lo más concedo ¡Gracias por el cariño! ¡Gracias! Enrique Espinosa que se lleve este aplauso que se lleva el cariño un año más